Hasta la Brigada del Agua, Feria de Servicios, llegaron nuestros usuarios de los barrios Paraíso, Minas del Paraíso y Villa de Leiva para resolver sus inquietudes con respecto a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que el balance de la Feria del Agua fue positivo, estamos hablando de que aproximadamente entre 500 a 600 personas se acercaron al llamado que se le hizo por parte de la empresa de aguas de Barranca Bermeja. Hoy le estamos diciendo a Barranca Bermeja que estamos cumpliendo, que estamos llegando a los hogares, Durante la actividad, la comunidad realizó acuerdos de pago, micromedición, entre otros servicios y les fueron resueltas las diferentes inquietudes. Excelente, porque le evitan a uno muchas cosas, pues yo tengo esta deuda, por la pandemia me atrasé, pero ya yo hice un acuerdo de pago y eso está muy bueno porque también colaboran mucho con nosotros. Me solucionaron todo sin necesidad de tanto trámite. Muy buena, una cuestión muy bacana y pues muy bueno porque se necesita, reciben quejas y todo esto es muy bacano, me parece muy bueno. Esto me parece excelente, es muy bueno el programa de la brigada de Agua Barranca Bermeja. Excelente, y ojalá esto se siga prestando para todos los barrios de Barranca Bermeja. Hombre, si nosotros no aprovechamos las oportunidades de las empresas prestadoras de servicios en nuestra ciudad, la verdad es que estamos mal. La brigada de Agua se estará realizando en diferentes sectores de nuestro distrito. La brigada de Agua Barranca Bermeja.